Beatriz, otra importante noticia en Medellín es el estado de salud de Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo está la salud de la ex primera dama? Sí, Catalina, mire, la información que tenemos hasta el momento es que Lina Moreno, la ex primera dama del país, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en las últimas horas por recomendación de sus médicos, al parecer pues por graves problemas respiratorios. Durante el día le han realizado múltiples exámenes pues para determinar qué enfermedad padece y cuál es la gravedad de esta. También conocimos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó en las últimas horas de México y de inmediato pues canceló su visita al departamento de Córdoba donde realizaría talleres democráticos con los precandidatos presidenciales del centro democrático. Vamos a estar muy pendientes de la salud de la ex primera dama, hasta el momento no se ha determinado cuál es la enfermedad que padece, sin embargo pues vamos a estar muy pendientes para llevarles una información oportuna. Esa es la información hasta el momento con Beatriz Rojas, Noticias Caracol.